¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno, día 2 de la temporada 6. En este video les voy a enseñar cómo conseguir más de 300.000 de XP haciendo una sencilla rutina. Esto toma muy poquito tiempo y te da demasiada XP, así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer esto. Bueno, para hacer esto vamos a empezar con la rutina cayendo en rincón rencoroso en esta zona. Lo que vamos a hacer es completar una serie de desafíos en el menor tiempo posible. Estos desafíos son muy fáciles y rápidos de hacer. Vamos a caer exactamente en esta casa y vamos a hacer lo que vamos a ver todo en el video. Entonces vamos a abrir todo para que nos den desafíos de abrir cofres, abrir cajas de munición, pero lo importante está aquí, en la cocina, en que venimos y tenemos que romper esas cajas y agarrar todos los consumibles. De preferencia lo que vamos a hacer es comernos primero los consumibles que no nos dan vida, que es el ejemplo del chile y los hongos, lo cual nos van a dar movilidad y nos van a dar escudos. Es lo que vamos a hacer. Vamos a guardar todos los consumibles que nos den vida. Luego vamos a abrir ese, no recogemos el pez, venimos acá, rompemos la caja, agarramos los consumibles, venimos de este lado, abrimos el cofre para que nos den también desafíos de abrir cofres, conseguir oro, aquí hay otro, lo tomamos y luego nos venimos hacia acá, así lo más, más, más rápido posible. Guarden lo que más se pueda de madera porque lo vamos a necesitar para adelante, vamos a necesitar 200 de madera, entonces necesito que piquen aquí tantito y nos venimos acá abajo. En esa zona igual rompemos todo para poder conseguir lo máximo que podamos de consumibles. Ahí está. Y primero consuman todo lo que les da escudos. Está, escudos, escudos, luego venimos con esto y que nos dé ahí. Ya ven, como ven ya tenemos un desafío y hacemos un rango por haber hecho esto. Lo que vamos a seguir haciendo es venir a esta zona y vamos a romper ese autobús. Lo que vamos a hacer con ese autobús es que en la zona de acá arriba tenemos más consumibles. Aquí, como ven, bastante sencillo. Y lo que queremos hacer es para optimizar tiempo y hacerlo lo más rápido, rompemos el autobús y en automático nos da todo. Entonces nosotros venimos e igual agarramos primero todos los consumibles que no nos dan vida, que son estos, ahí está. Y luego lo que nos dan escudos. Una vez que ya tenemos todo, ahora venimos aquí a la fogata. También nos vamos a conseguir desafíos por prender fogatas y ahora sí a consumir todo lo que habíamos recolectado. Como ven, seguimos teniendo desafíos y con eso vamos a seguir subiendo de rango. Ya ven, seguimos subiendo de rango, seguimos subiendo de rango. Bueno, cambiamos de consumible. Ahí está, sigue, sigue, sigue. ¿Ven? Otro desafío. Nosotros seguimos, nosotros seguimos, ¿ven? Bastante fácil. Siguiente consumible. Ahí está, volvemos a colocar madera y volvemos a avivarlo para que nos dé tiempo. Y ahora con la tormenta nos van a bajar la vida más rápido y nosotros vamos a echarnos todos los consumibles lo más rápido que podamos. Hay desafío por consumir manzanas, por consumir bananas, por consumir hongos. Entonces todos los consumibles nos van a caer de lujo. Ahí está. Como ven, ya completamos todo eso y casi subimos, ah no, subimos más de un rango. Casi subimos dos rangos en una sola corrida. Como ven, hay que hacer esto y nada más lo podemos hacer para hacerlo más fácil y rápido. En refriga por equipos, que es 15 contra 15. Y volvemos a hacer esto. O sea, ahorita abandonamos la partida y lo volvemos a hacer. Abandonamos la partida y lo volvemos a hacer. Como ven, casi lanzamos dos rangos en una sola partida. En una sola partida. Ahora tenemos que hacer esto hasta que nos terminemos los desafíos. Los desafíos que podemos hacer es, consume manzanas, consume hongos, consume las lechugas. El estar caminando, también el abrir cofres, abrir cajas de munición, el prender las fogatas. O sea, son tantos desafíos que estamos haciendo al mismo tiempo que vamos a conseguir esto. En una hora más o menos ya tendremos como 300 mil de XP. Lo cual son aproximadamente 5 o 6 rangos. Entonces es muy, muy, muy rápido. Bueno amigos, este es el video de cómo se puede hacer este desafío. Bastante sencillo, bastante rápido para hacerlo. Es como subir de XP a niveles locura. Como ven, ya somos nivel 22 en tan solo dos días. Lo cual para mí es una locura. Espero este video te haya servido mucho. Ya sabes que si te sirvió, compártelo con tus amigos para que también puedan subir rápido el nivel. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.